¡Suscríbete! 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 ¡Él es loco que se me has dicho... ¡Ahorita está abajo en la cocina! ¡Suscríbete! OPEN ¡Ala! ¡Ala! ¿Quién era la noche? ¿Quién era la noche? ¡Aso! 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 ¿Lo ves? Está acabando con la traducción, ¿no? ¿Quién era la traducción? ¿Quién era la traducción? A ver, ¡arriba a la traducción! A ver, ¡arriba a la traducción! ¿Quién era la traducción? A ver, ¡arriba a la traducción! ¡Ala! ¡Ala! ¡Vamos! 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 ¡Y esos trabajeros! ¡Trabajeros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Silencilliques Ahí quiero ¿Estamos tan efectivo? Un momento Va? que va a ser Si A ver, vamos, si quieren... A ver, a buen padre Compártelo Se quiere caer... Acérquese al personado A ver, un viernes A ver, búquense, búquense No, 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 no A ver A ver Otro mono Estar la rodilla Otro A ver Otro Ahora 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 A ver A ver Qué bonito A ver A ver A ver A ver Oye No te parles Dale 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 A ver A ver A ver A ver Uno Toma Toma Ahí está Hay o ¿Otra vez? Vamos a perder Carlos y el duero No lo vamos a perder A ver, ¿cómo gritas el río? Vamos a ver, ¿cómo están poniendo las pruebas? Vamos a ver qué tal gritas aquí. Si les disuelves, ¿qué tal? A ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Ahí es! Esas sonreras se quedan para los planes. ¡Vean, smoke, smoke, smoke! ¡Uh! ¡Venga! ¡No somos hijos! ¡ complaining! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a pasar otra mitad, esto es todo que... ¡Vamos! Seguimos con San Juan de Marilés, San Juan de Marilés, dicen... ¡Vamos! San Juan de Marilés dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!